La Piedra del Almas Edirne Sobre Santuario Pronto la sangre del demonio desaparecerá de la creación Serás la última de tu especie durante unos momentos La muerte se acerca a Nefale La muerte está fuera de tu alcance La muerte se acerca a Nefale 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 ¿Dónde está la Piedra de Alma Negra? Maltahel la destruyó y consumió el alma de Diablo. Entonces Diablo habrá escapado al morir Maltahel. Ahora es libre. La Nefalen consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi a la Nefalen con otros ojos. Es una heroína capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Una cazadora de demonios que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal. Que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿será capaz de resistirse? ¿O nos condenará a todos?